Aquí en el Senado de la República se encuentra nuestra compañera Elizabeth Robles-Obar con todos los detalles de la Junta Previa para los inicios del periodo ordinario y donde ya se definió la presidencia de la mesa directiva. Vamos contigo, Elizabeth, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde el Senado de la República se convocó a las y los senadores a la Junta Previa para elegir a la nueva mesa directiva que encausará los trabajos del tercer año de ejercicio de la 65 legislatura. Fue así que eligieron a la senadora de Morena, Analilia Rivera Rivera, como nueva presidenta de la mesa directiva. Previamente, durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la propia senadora Analilia Rivera agradeció el respaldo de sus compañeros. Agradecer a todas y todos ustedes por haber hecho posible que durante estos años se tomaran cuenta el trabajo, la congruencia, la responsabilidad y la altura de miras que mi humilde persona ha tenido con el Senado de la República. Llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros. Eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos. Pasadas las seis de la tarde fue que comenzaron a llegar las y los senadores al pleno a pasar lista y no fue sino hasta después de las 6.46 que sonó la campana para que con un quórum de 82 legisladores iniciara la sesión. Después de la votación de la nueva mesa directiva, se dio cita a la sesión de Congreso General el día de mañana, primero de septiembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro para dar inicio a un nuevo periodo ordinario. Hasta aquí mi reporte, volvemos al estudio. Muchas gracias Elizabeth Robles Tobar por tu reporte.